Parecía que Cristiano Ronaldo tendría una jornada complicada con el al nacer en la liga saudí. El partido empezaba con el árbitro anulando un gol a Ronaldo. Cristiano buscaba por todos los medios explicar lo que pasó para que no le quiten el gol, pero nada impidió que se lo anulen y Cristiano reaccionaba de esta manera. Pero la suerte le cambiaría a Cristiano a lo largo de los 90 minutos, dos penales al 13 y al minuto 38 donde Cristiano ejecutó al mismo lado, al lado derecho de la portería y Cristiano completaba su doblete. En uno de los festejos, Cristiano protagonizó un baile con la grada después de su tradicional tzu. Una jornada completa para Cristiano, dos goles, una asistencia a mané y además un disparo a la portería que dio rebote y se marcó el cuarto gol para el al nacer.